Música Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. La Escuela de Arte Manuel Belgrano, dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, colaborará con la Escuela Nº 13 Paula Albarracín de Sarmiento. La profesora Mariela Miranda orientará en dos clases intensivas a los alumnos de dichos cursos para la elaboración de ilustraciones que posteriormente serán evaluadas y seleccionadas para integrar la Constitución Provincial Ilustrada. La Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano, por disposición de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú, está colaborando con un proyecto importante que han recibido directivos y alumnos de la Escuela Nº 13 Paula Albarracín de Sarmiento y que consiste en realizar ilustraciones que luego serán sometidas a evaluación y selección para realizar lo que se llama la Constitución Provincial Ilustrada. Este es un proyecto que surge desde la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Dirección de Cultura y Educación Provincial, destinado a escuelas públicas, a 25 escuelas públicas de la provincia, y bueno, la seleccionada por la Región 18, es la Escuela Nº 13. En virtud de este proyecto tan importante al cual fueron convocados, la escuela tiene la posibilidad de colaborar con la orientación que les da la profesora Mariela Miranda los días miércoles. Ellos tienen una fecha de entrega del trabajo que es el 7 de noviembre, así que se han dispuesto a trabajar de manera intensiva dos miércoles, que son los días que viene la profesora de Mar del Plata, comenzó este miércoles 29 y va a continuar, Dios mediante, el miércoles 5 de noviembre. Ella ya ha estado trabajando con los grupos de cuarto, quinto y sexto años del segundo ciclo del nivel primario y bueno, realmente muy contenta con la disposición de los chicos, con la apertura, ya ellos sabían sobre qué artículo se trabaja, que es el número 59 de la Constitución Provincial, así que lo que ha hecho la profesora es orientarlos acerca de la ilustración alusiva a este artículo. Ella propuso trabajar en principio con los materiales que tuviesen los chicos. Hay un determinado formato para la ilustración y los ha orientado en cuanto a las técnicas de dibujo, que realmente los chicos no tienen. Así que en principio han trabajado con los elementos que tenían ellos y se ha orientado en la última parte del taller a lo que es dibujo exclusivamente. En este sentido han trabajado con lápiz, así que se culminará, vuelvo a repetir, el miércoles 5, ya con los bocetos ya más adelantados y que se enviarán a la plata. Sí, este proyecto surge a raíz de cumplirse los 20 años de la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución Nacional fue en el año 1994 y como consecuencia de esa reforma, las constituciones provinciales sufrieron estas modificaciones en ese sentido. Entonces, el motivo es que se cumplen 20 años de la reforma de la Constitución y se plantearon entonces realizar esta Constitución provincial ilustrada. de la región 18, la escuela número 13 es la que va a participar con la ilustración del artículo 59. Según la profesora, hay varios grupos que ya han trabajado y bueno, son ellos los que elevarán a la plata los trabajos para que sean seleccionados. Sí, ellos tienen planteado el 7 de noviembre como entrega de los trabajos. Todo llega a la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires. La fecha la tienen los directivos de la escuela número 13 y también se hará una exposición con los trabajos realizados. La fecha la tiene 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 los trabajos realizados. Gracias por ver el video. 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 Con antiinflamatorios, algún tipo de faja y fundamentalmente control con su médico. Los desgarros intercostales tienden a durar, por ejemplo, entre 30 y 90 días, muy dolorosos, muy sintomáticos, pero no graves. Y requieren el control con su médico de cabecera o con el traumatólogo. Gracias por acompañarnos. Cualquier duda que tengan, nos envíen un mail a la dirección que aparece en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el BPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el BPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. En horas buenas los buenos parásitos, en horas malas los malos arácnidos, venenos fálicos que dan en págico. Viendo al tráfico del beto másico, alma escolástica y ángel potásico. leyes impúdicas, jefes afásicos, viudas hipnóticas, falsos agnósticos, tortura fóbica, error de diagnóstico, ay. Magos misóginos, falsos metódicos, madres voltaicas y bodas católicas, sangre antirrábica y bombas satánicas, almuerzo escuérsico y muertes fantásticas, aves marías criadas a plástico, tangueros cómicos y besos cáusticos, concursos mágicos, varazos prácticos, novias sarcásticas, hechas a máquina, pulí ese único, limpio y olírico, brillos de túnicas, limpio y lunático, crazy, macálicos, gatillo islámico, ratas asiáticas, comidas rápidas, ay. Es que tengo una asiática de tanto ácido, un suelo único y un hijo póstumo, ningún monómico, mi tarro, un préstamo, preso del próximo programa hipócrita, fix, terroríficos, venden pacífico, pulos estrábicos, patria monárquica, un abuelito del paleolítico, con un acrílico, mata a un político, y mis pronósticos sin mis mayúsculas, un sueño náutico, el alma reumática, rubias histéricas, mire fanáticos, rayos católicos, canciones brújula, ay. Pibes escuarios, rubias histéricas, sexo inalámbrico y goles estrábicos, ratas asiáticas, comidas rápidas, concursos mágicos, balazos prácticos, tangueros cómicos y besos cáusticos, rubias histéricas, fe de fanáticos, rayos católicos, canciones brújula, rayos católicos, canciones brújula, canciones brújula. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.